A la ñaqui ña, ñaqui ña loro, a la yagüe fe Sala malecum, malecum sala, dice mi muerto carajo Y va de nuevo su compa el pelón ávila, sí Los collares que trae colgado el padrino Los carga por miles de motivos, sus religiones algo no distinguido Algo tan espiritual que no cualquiera ha entendido Es muy fuerte pa' los débiles de mente, así que si no aguantan pues no le entren Muchos no creen cuando se les ha explicado Al momento que los muertitos avisan de los que traen problemas muy graves Y ahí es donde los pacientes se doblegan o se saben Las razones por cuales sienten el miedo Y hasta de punta se les pone los pelos No crean en veladoritas preparadas Mucho menos en los que según curan con blanquillos también usando ramas Estafando a la gente y hacerlas creer las farsas Es purocho aquí no andan con eso Es algo complicado este proceso Con un purocho empieza a hablar con los muertos Y el humo se injala y se vuelve a sacar Con una botella de ron se echa un trago Y lo expulsa en el cuerpo de aquel que llega a curar Después del rico al salen bien cambiaditos Hasta en sus caras se nota ese cambia su total Con collares salen de aquella limpieza Agradecidos se encuentran a Dios le dicen alma Y si quieres respeto Y quieres que te respete Empieza a respetar si no te echo a la olla Pero a la olla del calderero Empresarios, jueces y hasta abogados Gente de billete llama a diario Porque saben lo que el padre no ha logrado Tienen buenas referencias de personas de alto rango Aquí se demuestra el trabajo con hechos Y tal vez por eso se hayan satisfechos Pues de L.Y.M.A. ya es el hijo Y Orlando requequean el muertito que lo acompaña en casos bien masivos Tarabanda y Siete Rayos también hacen un buen equipo Con Chifo Turaca está agradecido El apoyo le brindo y se hay activo Desde Nigeria hasta las Arizonas Llega el producto y no es broma Solmedecina se ocupan los pacientes Los aijados, las aijadas se esperan bien impacientes Calmen, calmen, no se anden desesperando Que el padrino les tiene algo preparado Al entrar a su templo pues sus orichas Manifiestan una energía abnormal Como una paz tranquilidad muy profunda Pero no crean que cualquiera puede entrar Todo corre como uno lo desea No mas cumplanle a los santos no les vayan a fallar No porque les ande yendo bien ahorita Se olviden del padrino que todo puede cambiar Y después dicen que la santería no sirve Que esto es diabólico No, tu eres el que fallaste Y el karma te agarra ¡Sí! ¡Sí!